Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse, posteriormente, darle click a la campana de notificaciones, y terminar, en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal, así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio, una limpieza semanal del hígado. Este remedio genial consiste de tan solo dos componentes. El hígado es un importante órgano que está presente tanto en el ser humano, como en los animales vertebrados. El hígado humano tiene un peso medio de 1500 gramos, está situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma. Se rega la bilis esencial para la digestión de las grasas y cuenta con otras muchas funciones, entre ellas la síntesis de proteínas plasmáticas, almacenamiento de vitaminas y glucógeno y función desintoxicante. Para preparar esta bebida purificadora, necesitarás unas pasas oscuras, bien secadas y arrugadas, porque son las más altas en nutrientes y sustancias útiles. Ingredientes 100 gramos de pasas 200 mililitros de agua tibia 350 mililitros de agua fría hervida Preparación Échales el agua tibia a las pasas y déjalas reposar durante 15 minutos. Luego saca las vallas del agua y lávalas bien. Vuelve a echarles el agua fría hervida y déjalas para 24 horas. Consume este remedio para la limpieza del hígado por la mañana en ayunas. Es necesario beber todo el contenido del recipiente y comer todas las pasas. Después, túmbate de lado y pon una bolsa del agua caliente al hígado. Mantente en esta posición durante 2 horas. Repite este tratamiento cada semana a lo largo de un mes. Mientras tanto, procura consumir más productos altos en celulosa beneficiosa, verduras crudas, frutas, pan integral. No olvides de beber mucha agua, no menos de 2 litros al día. Después de haber realizado este curso, te sentirás muy ligero y te desharás de un sabor agrio de boca. No olvides de compartir este artículo útil con tus amigos, a ver si a ellos también les resulta efectivo este remedio. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete!